Mi amor, cuidado, mi vida, cuidado, cuidado. Tranquila. Tranquila, usted está hermosa, usted es la princesa más hermosa del mundo. Bárame el favor. Un poquito de sonrisa. Hoy sí me va bonita, con esta tristeza tan rosa. Escúcheme, escúcheme. Bárame el favor. Sonríe, un poquito. Venga. Sí, nos vemos. Estás divina. Hernán, va a quedar más enamorado todavía. Estás divina, de verdad. No llores, no llores. Mi amiga Sandy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi hermana Catalina. No, pues está divina, mi hermana. Vaya pues. Vamos, pues. Madre de la novia. Señorita, qué pena con usted. Disculpe, es que estoy buscando esta dirección. Ya se me sube. Ya, este cárcel. Cállese, cállese. Ya, ya. Ya, ya, ya. Rápido, rápido, rápido. Arranque pues mío. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. O débil el río. La, ya, ya, ya. ya, 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 ya. Te saqué para que me cuentes todos los propietos de la TEA. Esos que te juzgaron y luego te dejaron solo. ¿Y qué quieres saber? Quiero que me digas todo lo que hacías con esas viejas cuando las agarrabas. Aquí eres famoso, papá. Todo mundo te quiere conocer. Yo quiero una foto contigo, cabrón. ¿Cuándo empezamos? La próxima semana. Por lo pronto te vas a quedar en mi rancho con un par de muchachonas que te voy a mandar. Pero eso sí. No las vayas a echar al asador. La próxima semana es demasiado tiempo, no puedo esperar. Pues así tiene que ser. Le voy a Colombia a una cita muy importante. Llévame contigo. ¿Y eso para qué? Quiero encontrar a la persona que me arruinó la vida. ¿Cómo se llama? Catalina Santana. Tony, yo tengo que ir a ver lo de la otra casa. Necesito que por favor te acompañe al bar. Claro que sí, señora Catalina. Inmediatamente. Gracias. Gracias. Padre, ¿cómo está? Catalina. Buenas, padre. ¿Cómo están? Está muy bella la capilla. Sí, tío. Sí. Ya he vestido. Ah. Hermanos, por la situación aquí haremos una ceremonia diferente. Sí. Sí, gracias. Claro que sí, padre. Entendemos. Eso. Gracias. ¡Gracias! Si está dormidita, yo la despierto, mi cosita. Si está despierta, le voy a hablar de una vez. Ay, Titi, debería dejarla dormir. Mi muñeca. Doña Rosalba, téngame eso ahí, pócame la mesa, por favor. Venga mi muñeca, venga mi muñeca. Eso dice, cotejo para doble muestra de ADN positivo. La muestra dijo, sí, somos compatibles, mi amor. Es una jaramillo, mi muñeca. Ah, agarre ahí. Ay, Titi, lo veo muy enamorado. Ay, titi. ¿Cómo no está lo de esta muñeca, hermosa? Esa es una jaramillo completa. Ay, mi muñeca. ¿Quién es la princesa de la casa? ¿Quién es esa princesa hermosa? Ah, esos ojitos, esa boquita. Es que es una jaramillo completa. Sí, es hermosa. Titi le quiere hacer una pregunta. Lo que sea, lo que sea. Que hoy estoy tan feliz, ¿cierto, mi amor? Que le hablo con la verdad. Suéltela a ver. Bueno. Venga pa' acá. ¿Usted cómo quiere que sea nuestra hija? ¿Como Catalina la Grande o como yo? No está. ¿Qué sacaliste? ¿Qué sacaliste? No puedo, titi. Debajo hay vendas. No se va a ver nada. Quitátelo. Ya sé. No se va a ver nada, titi. Quitátelo. Déjame ver. Quedaron grandísimas, ¿cierto? ¿Qué sacaliste? ¿Lista para que usted las esté? Como ninguna de las dos. ¿Cierto, mi muñeca? Usted no va a ser inmaduro y infantil como su mamá. No quiero que sea prepago como su mamá y narcotraficante como usted, está claro, para que lo tenga en cuenta. No, yo estoy más contento aquí con la bebé. ¿Cierto que un buen? Naricita. Naricita.